Señoras y señores, este es el momento que estábamos esperando. Dentro de... ¿Daniel Arruso va a combatir? ¡Daniel Arruso va a combatir! ¿No les parece asombroso, amigo? ¡Ya lo creo! ¿Qué tal la pierna, hijo? Y ahora, la gran final que va a determinar quién será el vencedor del campeonato de karate de Bali, para menores de 18 años. ¡Daniel Arruso, de Miyagi-Dokarate! ¡Miyagi! ¡Miyagi, hijo! ¡Miyagi-Dokarate! ¡John Flores, de Cobra Kai! ¡Con batia a tres y poni! ¡Suerte, muchachos! ¡Suerte! ¡Avene, rey! ¡Saluden! ¡Frente! ¡Saluden! ¡Listos! ¡Allí ve! ¡Mirado, Lorenz! ¡Y ponle a Ruso! ¡Listos! ¡Allí ve! ¡Y por ahora! ¡Dos hibones para la Ruso! ¡Tiempo! ¡Digan! ¡Me hay concurso en seis! ¡Tú, a tu sitio! ¡Has estado formidable, Johnny! ¡A la pierna! ¿Alguna dificultad con eso? ¡No es de ser! ¡Sin piedad! ¡A la Ruso, dos y pon! ¡Lobre en cero! ¡Listos! ¡Allí ve! ¡Y ponle para los hibones! ¡Dos a uno a favor de la Ruso! ¡Dale, dale! ¡Listos! ¡Allí ve! ¡Allí ve! ¡Allí ve! ¡Y pon Lorenz! ¡Dos a dos! ¡Listos! ¡Allí ve! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. El que obtenga el próximo hipón, ganará el campeonato. ¡Técnicas no validas! ¿Listos? ¡Álleme! ¡Llamen! ¡Arriba! ¿Estás bien? ¡Puedes salirse! ¡Que metan su cadáver en una bolsa! ¡Ataque prohibido a la rodilla! ¡Listos! ¡Vamos, Yoli! ¡Reváltalo! ¡Alleven! ¡Ya! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡¡Llamen! ¡DENÁS INSIGANTE! ¡Ja, ja, ja! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Duena gente la luna! ¡Llamen los rebeldes! ¡�, duelo! ¡ siz bet! ¡Dánie! ¡Alles muy bunu! ¡iz... ¡Eh! ¡Mire, mire! ¡Eso es el milagro, Puerto Vivo! ¡Eso es el milagro!